Uno se cree que los mató en tiempo de la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó en tiempo de rosas en un rincón En un papel o en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced Como hojas muertas Que el viento arrastra ya no aquí Que te sonríen triste así Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Que el viento arrastra ya no aquí 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 Que el viento arrastra ya no aquí